Y a ser como es uno de los acontecimientos culturales más importantes del continente, indudablemente la Feria del Libro, este año está relacionada absolutamente con el Bicentenario. Por supuesto que sí, escritores nacionales, internacionales, actividades están, bueno, para todas las edades, en un ratito vamos a estar en vivo, pero anoche se hizo la inauguración oficial. Estas fueron las palabras de las autoridades. El festejo con libros de los 200 años de historia comenzó y se extenderá hasta el 10 de mayo en el predio de la Sociedad Rural del Barrio de Palermo. De la inauguración formal participaron funcionarios nacionales y porteños y el presidente de la Fundación El Libro. En esta feria número 36 es imposible escapar a la marca que imponen los 200 años de la Revolución de Mayo. Revolución hecha bajo el signo de la Ilustración. La idea primordial que subyace en la Ilustración es que el conocimiento libera al hombre de los prejuicios y la ignorancia que lo esclavizan y le impiden alza a un libro. El libro es un elemento central en este proyecto. Los libros cumplieron un rol fundamental en la creación de nuestro país. Cada vez falta menos para el aniversario de nuestra patria. Estamos muy entusiasmados preparando los festejos. Pero no es lo único que vamos a festejar en la ciudad. También vamos a celebrar los 200 años de la creación de la primera biblioteca pública impulsada por Mariano Moreno. Además participaron del acto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el gobernador de Santa Fe, Hermes Biner, el secretario de Cultura de la Nación y el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Siempre me pareció que estos actos de barbarie, las quemas de libros de los nazis, las quemas de la dictadura, siempre me pareció que estos actos de barbarie encerraban el reconocimiento de un valor. Tanto odio al libro, sin duda, encierran el reconocimiento de un valor, el valor del libro como representación de los sueños, como representación de la libertad. Nosotros estamos planteando con ese espíritu la creación del Instituto Nacional del Libro. Y fue resultado de acuerdos. También esto es una buena noticia. Parecían insalvables las diferencias. Fue tratado sobre tablas. Y fue votado, creo que prácticamente por unanimidad. Para esta edición, la número 36, fueron invitados el escritor italiano Alessandro Barico, la narradora canadiense Len Dorión, el español Enrique Vilamatas, y el argentino Ernesto Laclau. Participan 1.305 expositores que apuestan a las buenas ventas. La idea es, bueno, seguir incentivando a la gente a que siga leyendo. Y más que nada, el stand está apoyado en eso. Y sobre todo también la parte de textos a todo lo que sería el apoyo en los colegios relacionados con los temas de la revolución, ¿no es cierto? El público podrá recorrer los 37.000 metros cuadrados de la feria de domingo a jueves en el horario de 14 a 22 y los viernes y sábados de 14 a 23. Los menores de 12 años y los jubilados no pagan entrada. Vengo normalmente todos los años y lo que más me sorprende es la variedad de lo que se ofrece, de lo que se presenta, las editoriales. Y le digo que es para pasarse varias tardes y lo que se aprende y lo que se vive es impagable. A la hora de leer, ¿qué elegís? Y yo me fui derecho al sector de la música, a Ricordia, a ver qué tenían, porque sé que para estas ocasiones traen más cantidad que de costumbre. Así que me metí de hecho ahí. Después caí en el sector político también, que me interesa bastante. Bueno, serán 19 días entonces a plena lectura y con actividades para todas las edades. Bien, vamos a ir en vivo a la feria de libros, mandamos una ferviente lectora a cubrir la feria en el día de hoy. Silvia Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Entonces, bueno, efectivamente lo que ustedes ven ahora es muchísima gente, pero no la que está vinculada estrictamente con la posibilidad de visitar la feria del libro, sino con la que ha venido por los talleres de docentes, de bibliotecarios, de científicos y también de autores, porque a las 14 recién abre la feria para el público en general, hoy viernes, recordamos, hasta las 23. Patricia recién hacía referencia justamente a la cantidad de gentes y ejemplares que se pueden justamente encontrar en esta feria. Son muchísimos. Para quienes conocen la feria desde hace tiempo, es un poquito más chica que en los años anteriores, porque se había alquilado previamente, haciendo justamente caso a la crisis internacional, menos espacio. Quedó chica, pero sin embargo la propuesta es muy buena y justamente nosotros en un ratito vamos a estar hablando con gente de la Fundación El Libro, con el secretario general de la Fundación El Libro, porque en el comienzo de ayer hubo música con Cecilia Milone, hubo poemas con Teresa Parodi, con Víctor Heredia, pero hay muchísimas otras actividades previstas que incluyen a los chicos. Así que, si no les parece mal, en un ratito volvemos con mucha más información, más allá de la que está vinculada, claro está, con lo estrictamente lógico de esta feria, El Libro. Cómo no, Silvia, en un ratito volvemos. Gracias. Gracias.